Muy buenas vapeadores, no vapeadores, fumadores y ex fumadores, bienvenidos al almacén del vapeo Como ya habéis visto es un vídeo muy 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 cortito porque solo os vengo a avisar de una cosita, a comunicaros una cosita No sé si habéis visto el vídeo ya pero en el canal de Julio Ruades del mono vapeador Hemos subido un vídeo conjunto de todos los youtubers, por así decirlo, creadores de contenido sobre el vapeo Como ya muchos sabéis quieren igualar el vapeo aquí en España con el tabaco Cosa que nos va a afectar muy negativamente tanto a los consumidores como a las empresas Y los promotores, nos va a afectar muy negativamente a todos y eso no puede ser Así que bueno, por parte de todos nos hemos creído que la mejor manera era unirnos con la causa Y hacer este vídeo llamamiento que por parte de nosotros esperamos que llegue muy muy afuera De lo que es no solo la comunidad del vapeo sino fuera Así que os invito a que veáis el vídeo, lo dejaré por aquí, lo dejaré en la descripción sobre todo Y al final del vídeo lo veréis, al final del vídeo veréis, solo tenéis que darle un link y vais al vídeo directamente Y os pedimos por favor que lo compartáis por todas las redes sociales, que lo paséis a todos vuestros contactos Y que hagamos fuerza, que estemos todos unidos a favor del vapeo Os dejo el vídeo aquí, ya lo estáis viendo, ya lo estáis viendo aquí Ahora me suena al móvil Ya lo estáis viendo aquí, le dais click ahí al vídeo Y nada, un saludito a todos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!